Desde que se posesionó el presidente Iván Duque, en promedio cada dos días se registra una protesta. Les contamos por qué está pasando esto. Agitación social. Descontento. Gritos, cánticos, arengas. Todas manifestaciones de la ciudadanía en las calles. Espacio tomado para pedir y reclamarle a las autoridades civiles diferentes exigencias. Ahora que la gente entiende y el mismo gobierno entiende que hay personas que, por ejemplo, no están bien con el tema de servicios públicos, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la tierra como campesinos, de que estos son los países más desiguales del mundo, yo creo que la gente ha empezado a entender que la protesta social en la calle se debe hacer. Una forma de hacerse oír por parte del pueblo. Es la protesta la única manera de hacer sentir su voz. Si desde el gobierno hay anuncios de toma de decisiones que van en contra de los anhelos de la gente, es decir, las protestas también obedecen a que las decisiones gubernamentales no gozan de legitimidad. Acciones en masa que suponen la atención de los gobiernos locales y nacional. Y hoy aquí en Colombia, el incumplimiento del acuerdo de paz, las distintas problemáticas territoriales, pues tiene que generar una reacción porque el gobierno no responde. Pero son estos hechos los que estarían desvirtuando el poder legítimo de la protesta social. Lamentablemente hay parte de la clase política nacional que pesca en el caos y por supuesto lo que intentan es básicamente desprestigiar, acabar, mentir, movilizar a la gente a través de mentiras y de calumnas, simplemente para pescar y lograr resultados electorales favorables a sus causas. Pese al carácter constitucional de la protesta social, los más recientes actos vandálicos tras las marchas han llevado a que senadores de diferentes bancadas estén anunciando la presentación en los próximos días de proyectos de ley que definirían límites a las manifestaciones en vía pública.